Están a punto de empezar este acto para que pueda asumir formalmente Luis Benítez, el nuevo director del lado paraguayo de la entidad binacional Yacenetá. Vemos a varias autoridades de este nuevo gobierno saludándose frente a la tarima principal donde harán los discursos y comentarán cuáles son los planes que tienen para administrar la entidad binacional Yacenetá, que tiene grandes deudas, pagos pendientes por parte de la Argentina, por consumo, por concesión de energía eléctrica. Y en pantalla podemos observar que está el ministro de Relaciones Exteriores, Rubén Ramírez Lescano, vimos por ahí al diputado Walter Harms, al director del lado paraguayo de la entidad binacional Itaipú, justo Zacarías, también el presidente de la Cámara de Senadores, Silvio Velar, su esposa, que va a ser directora jurídica de Itaipú, Magnolia, la doctora Magnolia, y también Lea Jiménez, también está, lo puedo ver también el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl La Torre, entre otros, saludándose, hablando, compartiendo este momento previo al acto central que tenía que haber iniciado a las 13.30 con el orador principal Luis Benítez, que es el exgobernador y actualmente el director de la entidad binacional, estuvo como diputado, pero fue nombrado por el presidente Santiago Peña para ocupar este cargo que tiene un rol estratégico para los ingresos de nuestro país, para el desarrollo de nuestro país, y en algunos discursos ya anteriormente había mencionado que trataría de utilizar la binacional para el desarrollo de los departamentos que fueron afectados por la construcción de Yaceneta, ayudar a la inversión en educación, en salud, y también arreglar un poco las cuentas. Pidió que en estos días que eran previos a la asunción de Santiago Peña, él iba a hacer una especie de auditoría para verificar cómo estaba la situación financiera de la binacional, y había mencionado que en cierta forma ya le habían reportado que existían faltantes en la entidad. Así que veremos si es que podemos quitar algún tipo de declaraciones después de este acto central que se está desarrollando en las oficinas de asunción de la entidad binacional Yaceneta. Rubén Ramírez, canciller nacional. Están dando inicio a este acto. Jennifer acaba de llegar el presidente de la República, Santiago Peña. Escuchemos cómo se desarrolla el acto. Señoras y señores. Lectura del decreto del Poder Ejecutivo número 8, por el cual se designa al licenciado Luis Benítez Cuevas como director general de la entidad binacional Yaceneta Margen Derecha. Decreto número 8, por el cual se nombra el señor Luis Federico Benítez Cuevas como director de la entidad binacional Yaceneta en carácter interino. Asunción 15 de agosto del año 2023. Visto el estatuto de la entidad binacional Yaceneta, anexo A, del tratado de Yaceneta, y considerando que la Constitución Nacional, en su artículo 238, numeral 1, dispone, son deberes y atribuciones de quien ejerce la presidencia de la República, representar al Estado y dirigir la administración general del país. Que el estatuto de la entidad binacional Yaceneta dispone, que los directores serán nombrados por sus respectivos gobiernos. El artículo 224, numeral 7, de la Constitución Nacional establece, son atribuciones exclusivas de la Cámara de Senadores. El presidente de la República, Santiago Peña, también el vicepresidente, Pedro Aliana, ya participan del acto de asunción de las nuevas autoridades de la entidad binacional Yaceneta. En una hora aproximadamente, apenas culmine ya esta actividad, van a la asunción de Justo Zacarías, el nuevo titular de la Itaipú Binacional.